Amigos, estamos ya aquí en el desfile de las banderas, aquí en Pingüinos. Mirad qué pasada, mirad qué marabunta de motos y motoristas, es impresionante. Ahí vienen con las correspondientes banderas. Ahí tenemos una bandera pingüinera, tenemos una de España, otra pingüinera. Es una pasada, la de miles y miles de motos que vemos desfilar, bueno, es impresionante. Ahí vemos una bandera pirata. Este desfile de motos aquí en Pingüinos es uno de los más emocionantes. Se dirigen al centro de la ciudad, al centro de Valladolid, y allí presencia, miren, esa moto con tres ruedas. Muy original. Y siguen, siguen las motos. Hay retenciones porque al entrar en la ciudad se colapsa y es mejor así, hacerlo progresivamente para que salga mejor. Pero es impresionante, impresionante el moterío, el moterío que hay aquí. Impresionante, amigos. Ahí vemos otra bandera, esa parece árabe, turca. No recuerdo qué bandera es esa. Otra bandera española. Mirad la cantidad de motos, es que es impresionante, impresionante. Mirad la cantidad de motos, es que es impresionante. Ahí tenemos un ciclista que es emocionado y casi se cae. Ahí va una bandera de Castilla y León. Entre ellas. Y ahí vienen las banderas italianas también. Vienen ahí. Una maravilla. Ya van, ya van para allá. El ver tanta moto es emocionante. Italia, les he estado saludando antes. Son cientos y miles y miles de motos. Le pegan esos acelerones a las motos para que pegue el petardazo final. ¡El pamba! Ahí va, ahí va. Con pespa y todo. Sí, señor. Esto es la pasión, la pasión por las motos. Otra bandera pirata. Y más, y más, y más, y más motos. Ahí viene otra moto con tres ruedas. Esa que es amarillenta. Esa es de tres ruedas. Son motos espectaculares. Y me da la impresión que son muy cómodas, además. Más motos, más motos. Con la bandera de Valladolid, sí, señor. La bandera de aquí. Vamos a ver. Motos. Más motos. Vemos más y más motos. Más motos. Más motos. La gente se impacienta y aprieta el gas. Aprieta el acelerador. Más motos. Más motos. Motos y más motos. En este desfile emocionante. En este desfile de las banderas. Más motos. ¡Suscríbete! 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 todo correcto y continuamos aquí en la concentración montera de pingüinos una pasada vamos para allá amigos aquí en la en la concentración motera invernal pingüinos la más importante de europa y quizás del mundo que yo diría que sí ahí van pingüinos ni con un frío que pela pero ahí aguantando lo que hace la afición y la pasa la pasión por la moto esto sí que es pasión por la moto con este frío que hemos estado esta mañana abajo cero y mirad mirad qué pasada la de gente que ha venido de fuera es impresionante ya preguntaremos por el resultado final pero pero sí que habremos llegado a los 30.000 a los 30 mil inscritos ahí va otra bandera de españa ahora i ah ¿Suscríbete al canal? ¡Wow!